Empecemos de una vez, hoy les enseñaré dos sencillas técnicas de cómo saber nuestro espacio en Linux Ubuntu Lo primero es en los archivos, luego que entramos a archivo le damos a equipo luego que entramos a equipo le damos a propiedades como hacíamos en Windows y aquí vemos el espacio que tenemos utilizado y el espacio que nos queda libre la segunda forma es un poco más difícil pero también sencilla pone el monitor de sistema, luego que pone el monitor de sistema le dan a los 10 sistemas de archivo y aquí les aparecerá su espacio usado y el disponible Esto era todo amigos de YouTube, espero que este corto video haya podido ayudarle y hasta la próxima, suscríbete y me suscribiré a tu canal Muchas gracias